Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos, bendecida tarde, bendecida mañana, bendecida noche para quienes luego más tarde a través de YouTube nos van a sintonizar, a escuchar o a ver a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy un día especial, podríamos decir, y así se trata. Hoy celebramos el día de la imposición de la ceniza, que nos recuerda que polvo somos y al polvo volveremos. Y conviértete y cree en el evangelio, que iniciamos la cuaresma, que es conversión. Conversión, tenemos 40 días que da con el inicio de la Semana Santa, 40 días que nos da la oportunidad para cambiar, para mejorar, para reflexionar, para hacer las cosas mejores, para autoevaluarnos y si somos honestos con nosotros mismos, pues reconocer que tenemos algunas o muchas fallas. Fallas, fallas, el mal genio, la soberbia, la envidia, el odio, el rencor, la falta de amor a los padres, la falta de amor a los hijos, la falta de los valores, la falta de tantas cosas. Y especialmente que no cumplimos los mandamientos más importantes de la ley de Dios. No amamos a Dios por sobre todas las cosas y no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de eso se trata conversión o cambio, cómo mejoro, cómo me presento en el inicio de la Semana Santa ante nuestro Señor Jesucristo como un buen hijo o como una buena hija. Hoy, por motivos de programación, pues iniciamos a esta hora, pero igual hay que hacer las cosas todo bajo la voluntad de Dios y siempre dejar que Dios sea el que guíe todo lo que se refiere a nuestra vida. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, por San Miguel Arcángel, por San José, San Francisco de Asís, el Espíritu Santo. Ellos son los patrocinantes y hablando del Espíritu Santo, pues siempre le pedimos al Espíritu Santo que venga e ilumine nuestras vidas, nuestros corazones y que todos quienes estamos en este momento en la sintonía, pues nos tomemos, nos dejemos tomar e inspirar por el Espíritu Santo. Y qué mejor para hacer esta oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones, espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu idómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe en tus siervos por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy vamos a hacer un programa resumido. Vamos a hablar de lo que es el significado de la ceniza, el significado de la cuaresma. Vamos a hablar también de cómo tenemos que orar y pedirle a Cristo Jesús que nos ilumine, que nos bendiga, que nos cuide. Vamos a recordar que tenemos que seguir orando por nuestra querida patria Venezuela. Vamos a orar por tantas personas que están en los hospitales, por tantos hermanos que están privados de la libertad. Vamos a orar por las almas del purgatorio. Vamos a orar por quienes nunca nadie ha orado. Y vamos a encomendarle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos guíe y que nunca nos deje tomar por el mal camino. Y justo vamos a iniciar. Me acompaña la parte técnica Sara Varela. Hola Sara. Sara también les envía su saludo. Por aquí quienes habla René Silva, certificado de locutor 33819, locutor para Cristo Jesús. Para ir por todo el mundo a propagar, a anunciar la palabra de Cristo Jesús. Y recuerdo como siempre a quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Hoy un programa en el cual les invito para que le cambiemos el chip a la vida, para que en estos 40 días en la cuaresma nos animemos a cambiar, a ser mejores para Cristo Jesús. El tema que vamos a escuchar lleva por título Oh buen Jesús, oh buen Jesús, yo creo firmemente que estás en el altar. Y como tenemos fe de que Dios está en el santísimo sacramento del altar, no tenemos que tener miedo de nada y saber de que Él nos va a iluminar, nos va a bendecir. Y que especialmente a esta querida patria llamada Venezuela, nos dice Dios, algo bueno va a pasar. Solo tengan fe como un granito de mostaza y yo les daré la bendición. Oh buen Jesús, yo creo firmemente y la disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Los jóvenes también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu Fe. Claro que sí, los jóvenes también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Aquí siempre está abierta la ventana de Radio Natividad a los niños, a los jóvenes y queremos que ustedes también estén siempre animados, porque ustedes son el futuro de nuestra iglesia, ustedes son el futuro de nuestra querida patria de Venezuela. Y como entramos en cuaresma, les quiero leer este hermoso mensaje que lleva por título Enciende tu lámpara. Y ojalá que todos la tomemos como reflexión para encenderla justo en este inicio de cuaresma. Hoy, cuando celebramos miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza. Aquí, por cierto, para quienes están en la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a las 7 de la noche, hace rato anunciaba los horarios de otras parroquias, pero quienes están en la sintonía a las 6 y 30 en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Y a las 7 de la noche, en punto, la eucaristía y la imposición de la ceniza aquí, en la capilla Virgen María de Jerusalén, que está justo aquí, al lado de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Quiero que le prestemos atención, porque primero, vamos, les voy a leer este mensaje y seguidamente otro mensaje que nos tiene que servir de mucho para que nos animemos de verdad a rescatar los valores, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores hijos de Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Enciende tu lámpara y dice, Cuando una persona es muy ordenada, no tiene mayores problemas cuando en la noche se va la luz. Ella sabe caminar como lo hacen los invidentes. No tropieza en las sillas porque todo ha sido cuidadosamente colocado en su debido lugar. Entra a su habitación en donde todo está bien dispuesto y se dirige exactamente a la segunda gaveta de su mesita de noche en donde tiene una caja de fósforos, una vela de cera y en pocos minutos ha resuelto su problema. No ocurre lo mismo a quien vive en desorden, no solo material, sino espiritual. Escuchemos bien este pedacito. No ocurre lo mismo a quien vive en desorden, no solo material, sino también espiritual. Forma un caos, tropieza, camina inseguro y cuando por fin logra llegar a su habitación, ya tiene los nervios alterados. Revuelve su escritorio, va al escaparate, saca todo, lo coloca sobre la cama. Busca por todas partes la linterna que ha comprado para las emergencias, pero su búsqueda ha sido inútil. Pierde 35 minutos buscándola y cuando por fin la encuentra, en ese justo momento llega la luz, iluminando el dormitorio en donde parece que ha habido un terremoto o un huracán. Situaciones semejantes se observan en muchos aspectos de nuestra vida, ante las dificultades y problemas. Se pierde la calma y se pierde la serenidad. Vamos de un sitio a otro, tomamos decisiones ligeramente, cometemos imprudencias, hablamos más de la cuenta o nos encerramos en un mutismo peligroso. Pocas veces acertamos al escoger el lugar en donde verdaderamente debemos acudir, allí en donde está la luz que nos ilumina. Es necesario pedir al Espíritu Santo, pendientes con este pedacito y lo repito, es necesario pedir al Espíritu Santo y por eso no podemos hacer nada, no podemos hablar de Dios, no podemos predicar su palabra, no podemos comenzar un proyecto si antes no invocamos o no llamamos al Espíritu Santo. Que con su luz de sus dones nos haga ver claro. Ante la oscuridad no hay mejor lámpara que aquella que tiene luz propia, con una batería que nunca se descarga. Al contrario, a medida que más alumbra se hace más fuerte y maravillosa. Es porque la luz de Dios no se extingue. En los momentos oscuros debemos orar con insistencia, con humildad y confianza, aunque estemos sumergidos como en un abismo tenebroso. Si acudimos a Dios, Él nos ve claramente, aunque nos encontremos en medio de las tinieblas de la noche y nos tiende su mano poderosa para librarnos del peligro. A veces nos encontramos con personas que aún en medio de grandes problemas tienen un rostro apacible porque su alma también está en paz. Ellas no confían en sus propias fuerzas ni en su propia luz. Debemos mantener siempre nuestra lámpara encendida. Hay que ir a la fuente de la verdadera luz, pero no solamente debemos acudir a ella en los momentos de los apagones imprevistos, sino todos los días, también en aquellos en los que el sol radiante nos encandila. Debemos estar alerta y mantener la lámpara con suficiente provisión de combustible para ayudar al prójimo en los momentos de confusión. Así lo ayudaremos y lo podremos conducir con seguridad mientras que logra acercarse al lugar en donde se encuentra la verdadera luz. De eso se trata, enciende tu lámpara. Y esa es la tarea que tenemos que comenzar justo en este inicio de cuaresma. Hoy, cuando nos imponen, nos colocamos la ceniza y que nos tiene que recordar, como lo decía al comienzo del programa, que polvo somos y al polvo volveremos. Que nos desesperamos por amasar fortunas, que nos desesperamos por hacer riquezas a costa de lo que sea, a costa de la oscuridad, a costa de todo lo malo, sin importarnos que algún día volveremos a hacer polvo y que todo va a culminar ahí. Pero que viene la parte más importante, cómo está nuestro libro de cuentas a Dios y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar en este momento y que nos da la oportunidad en esta cuaresma para convertirnos en verdaderos hijos de Cristo Jesús. Por eso quiero que escuchemos, amigos oyentes, este hermoso tema, poema, que nos recuerda que Cristo nos ama. Jesús te ama. Usted está pasando por momentos difíciles, momentos de angustia, siente que está sola, siente que está solo. Bueno, les recomiendo escuchar este tema que vamos a disfrutar a continuación aquí en Sube la Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Y que no podemos buscar a otro ciego para que nos ayude a cruzar la calle. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Nos dejamos guiar por la persona menos indicada y resulta que en el único que tenemos que tener plena confianza es en Dios. Jesús te ama y lo disfrutamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y Súbele Volumen a tu Fe. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis. Súbele Volumen a tu Fe. Con René Silva. Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba, Súbele Volumen a tu Fe. Si desea enviarnos algún tema, algún mensaje, lo puede hacer a través de 0416 676 0026. Y hoy, en este inicio de cuaresma, le recuerdo, por cierto, a todos nuestros oyentes o quienes más tarde a través de YouTube van a querer escuchar parte del programa que lo único que no, por reglas de YouTube, no se colocan las canciones, pero el resto usted se puede disfrutar, por ejemplo, el mensaje Enciende tu Lámpara, que nos lleva a la reflexión, que es la lámpara que tenemos que tomar justo para alumbrarnos en esta cuaresma y que cuando lleguemos a la Semana Santa lleguemos transformados, cambiados, mejores hijos. ¿Qué he hecho? ¿Cómo me le presento a Dios como mejor hijo, como mejor hija? ¿Qué cambios le he hecho a mi vida para agradar a Dios? Nunca tenemos que hacer nada para agradar al hombre. Hay que al señor tal o a la señora tal no le gusta. No. ¿Cómo hacemos para agradar a Dios? Que al final es que nos importa. Muchas veces hacemos las cosas más por el hombre. Ay, que para que el señor tal, para que la señora tal, para que mi vecina, para que mi amiga, para que mi... Pensando en lo que se refiere al hombre o la mujer. Y resulta que pocas veces nos preocupamos por agradar al que de verdad tenemos que hacerlo, como lo es Dios. Por acá nos escribe Álex Roberto Zambrano, dice que está escuchando Radio Natividad la Emisora Católica del Tácher y su leulumen a tu fe en compañía de Carmen Cecilia Villamizar. Gracias por estar ahí en la sintonía y dispuestos y animados a cambiarle el chip. Eso es lo que tenemos que hacer en estos 40 días de reflexión, en estos 40 días de cuarema, de conversión, cambiarle ese chip viejo obsoleto a nuestra vida, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de trabajo, en nuestra relación de como padres, como hijos, de como vecinos, de como amigos, en fin, todo eso es lo que nos tiene que llevar a una verdadera conversión. Y hablando de conversión, tengo acá, aprovecho, bueno, para acá saludar a mi amigo hermano, al padre José Lucio León Duque, que también está en la sintonía de Sube el Volumen a tu Fe. le envío también un saludo muy especial a otro buen amigo sacerdote, al padre Leonidas, al padre Leonidas, allá en San Rafael de Cordero, él es el párroco allá, y también aprovecho para enviarle un saludo al padre, Giancarlo Medina Poveda, y felicitarlo, porque por cierto, hace poco se inició el diplomado de catequesis, ahí en la Universidad Católica del Táchira, que ha contado, ya fue la segunda clase, el sábado pasado, contó con asistencia, está mi amigo y hermano, otro buen sacerdote, el padre Pedro Fortul, quien dio, ha dado clases en este diplomado de catequesis, y el padre, como le decía, el padre Giancarlo Medina Poveda, está al frente de la organización de este diplomado, y de verdad que felicitarlo, porque lo está haciendo muy bien, y ahí también se encuentra el padre Juan Carlos Gómez, párroco aquí de la Iglesia San Miguel Arcángel de Barrancas, juntos están haciendo un buen trabajo en este diplomado, y hoy como lo decíamos, iniciamos la cuaresma, y proponernos desde hoy, cómo hacemos para que cuando se inicie la Semana Santa, presentarle a Cristo Jesús un mejor, cómo le presento un mejor yo, como usted se llama, como usted le llamen, ese momento que se inicia el domingo de Ramos, la Semana Santa, y usted orgullosamente le diga a Cristo Jesús, le presento al nuevo o a la nueva, que quiere decir que le estamos mostrando a Dios un hijo diferente, un hijo que se ha propuesto recreatar los valores, un hijo que está dejando atrás el odio, la rabia, el rencor, las cosas malas, la fornicación, un hijo, una hija que le está diciendo a Dios estoy dejando al pecador atrás y desde hoy comienzo a caminar contigo Señor. Muchas metas, muchas propuestas para las personas que se han dejado llevar por las drogas, por los vicios, por la pornografía, por la pereza, por la gula, por la soberbia, por tantas cosas que nos apartan de Cristo Jesús y esa es la meta que debemos proponernos en estos días hermanos y hermanas de Radio Natividad la emisora católica del Táchira cómo preparamos a ese mejor yo para ofrecérselo a nuestro Señor Jesucristo. Comencemos a caminar desde hoy en ese en esa intención grande de ser mejor mejor hijo o mejor hija de Cristo Jesús. Polvo eres polvo eres y en polvo te convertirás. Lo encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 19 muchas veces la gente dirá pero eso quién inventó eso de la semana santa es nos recuerda que polvo somos al polvo volveremos que se inicia la cuaresma y la ceniza sobre todo es un acto de fe un acto de fe en el cual hay gente pero esto qué sentido que para qué me coloco la ceniza si tiene un significado muy importante y sobre todo con la imposición de la ceniza que nos vamos a convertir en verdaderos hijos de Cristo Jesús que cambio le vamos a hacer a a ese yo que se ha dejado últimamente llevar por por las cosas malas por los vicios por la maldad y hoy preocupa ver cómo está el mundo prácticamente el mundo se nos está colocando pies arriba para no utilizar la palabra que ustedes saben cuál es y venimos recientemente de presenciar o de ver esta catástrofe con este terremoto de Turquía de Siria y donde el cálculo que se da mínimo son 50.000 personas entre hombres mujeres y niños que que han fallecido que venimos de una pandemia que muchas veces creímos que nos iba a hacer cambiar para bien pero resulta que quedó como dividido nos quedamos ahí unos para un lado y otros para el otro unos para la luz y otros para la oscuridad y en este tiempo en el cual soplan vientos de guerra nosotros aún no alcanzamos a a recapacitar de que tenemos que arrodillarnos entre el Rey de Reyes y Señor de Señores que tenemos que comenzar incansablemente a orar estos días ya prácticamente estamos llegando al final del programa escuchaba por allá que en un cementerio de la fría no sé de dónde que estaban sacando los restos de los cadáveres para hacer cosas malas y la gente a veces dice pero qué hago bueno que no nos podemos quedar allá toda la noche las personas que tienen a sus seres queridos ahí en el cementerio pero cómo hacemos para contrarrestar todo eso es muy fácil hermana y hermano orar orar y orar que necesitamos que llegue la bendición a Venezuela que tenemos que hacer pues muy sencillo orar pero resulta que voy a hacer el rosario hoy voy a hacer la hora santa vamos a hacer el cerco ejerico vamos a hacer la novena pero hago una sola y ya me cansé no pasó nada pasaron cinco días no o sea y eso es lo que viene ocurriendo con nosotros últimamente si queremos que todo cambie que este mundo que está pies arriba vuelva a la normalidad pues seguir orando y que tanta gente que vive haciendo el mal se convierta para el bien a veces cuando vemos algo que no nos gusta o alguien que lo primero que hacemos es maldecir renegar le decimos hasta de que mal se va a morir a la persona y resulta que todo lo contrario cuando ocurre eso no tenemos que maldecir porque estamos dándole más fuerza a ese monstruo a esa oscuridad al contrario que si no sé qué más que Dios lo bendiga 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 y verá esas personas que están sacando los restos de los cementerios decirle que la sangre de Cristo bañe y purifique que todo lo que se haga quede borrado que esa gente no logre sus cometidos pero entonces resulta que comenzamos uy eso no sé qué más que están haciendo eso y comenzamos a botar todo ese poco palabras negras oscuras y qué estamos haciendo estamos ayudando a engordar la oscuridad ya prácticamente llegamos al final verdad mi estimada Sara le vamos a dejar con un tema hermoso cómo se lo vamos a dar a petición de muchos el teléfono para hablar con Dios agarre veamos rápido mientras despedimos busque rápido un lápiz una hoja para que lo anote mientras tanto le recordamos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San Miguel Arcángel San Francisco Asís San José y el Espíritu Santo me acompañó la parte técnica Sara Varela muchas gracias Sara por todo que Dios la bendiga la cuida y el anime hoy por motivos de programación pues iniciamos un poquito tarde pero bueno esa es la bendición de Dios y todo hay que hacerlo para Dios hay que decirle gracias Señor por todo lo que nos presentas gracias por tu amor por tu bendición y por esta oportunidad de poderle hablar aunque sea hoy con el programa con uno solo que se convierta ya logramos la tarea de ir por todo el mundo a decirle a todos mis hermanos y hermanas que Cristo resucitó que Cristo vive y que Él nos va a bendecir y nos va a ayudar en cualquiera de nuestras necesidades yo tengo un teléfono para hablar con Dios anótelo el teléfono es la oración nos despedimos bendiciones y nos va a ayudar